¡Suscríbete al canal! aquí acerca de nosotros, para que nos guarde, nos guíe y nos cuide por todos nuestros caminos. De la mano del Cucrito nos lleva para que nuestros pies, nuestros pies se entierran uno. Sobre leones y víboros pisaremos, hoy haremos cachorros, leones y dragones. Nosotros de vuelta, Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!